Ya no lo pienses más, click al botón suscribirte y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos estrenos en el canal. Da un me gusta al video y compártelo en Facebook. La realidad actual que vive en algunos países de América Central está basada en la pobreza extrema. Hoy nos vamos a referir a Honduras. El caso de Ruth y Darling ha sido el más triste que he visto en toda mi trayectoria como youtubers. Ella es una niña de tan solamente 12 años de edad. Durante toda su niñez ha sufrido los golpes que da la vida. El más común, la pobreza extrema. Vive al lado de su padre Efraín, quien argumenta que no puede trabajar porque le hace daño a esta actividad. Por otra parte, está Darling, la hermanita menor, quien la auxilia cuando le pegan las convulsiones. De nuestra parte, hemos aconsejado infinitas veces a Efraín, dándole estrategias para que pueda salir adelante. El problema es que siempre argumenta que no puede implementarlas ya que para eso se requiere de un esfuerzo, de trabajo diario. Y él dice que esta actividad le hace daño. Es más, nos comentó que el doctor le dijo que no tenía que trabajar porque es malo para su salud. ¿Ustedes qué opinan? Sé que hay muchas especulaciones ya que de nuestra parte le regalamos una hamaca a Efraín y comentan que con esta acción estoy contribuyendo a la holgazanería de él. Pero, ¿será esto una realidad? Basándonos en análisis propios, haciendo diferentes hipótesis de la realidad actual de esta familia, valga la redundancia, llegué a la conclusión que una cosa no tiene que ver con la otra. Hay un dicho que dice, árbol viejo jamás su tronco endereza. Si él no tuviera una hamaca, descansaría en una silla. Si no tuviera una silla, usaría una cama. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sí? Analicemos y obtendremos la respuesta. Hace dos años, este problema de la hornilla ya había sido resuelto. Pero hoy en la actualidad vemos que la historia se repite nuevamente. De nuestra parte, lo hemos aconsejado infinitas veces. Efraín nos dijo que tenía un comunicado. Adelante, vamos a escucharlo. Bueno amigos, quiero decirles que Efraín quiere decirnos algo. Me estaba diciendo Efraín que usted quiere dar un comunicado allá a toda la gente que lo está viendo. Adelante, lo escuchamos. Sí. ¿Qué es el comunicado que quiere dar? Pues sí, que yo... Bueno, yo quiero vender la refri. La quiero vender porque no tengo la luz, la energía eléctrica, no la tengo. Entonces, digo yo, solo para que esté allí, solo de puro gusto, no puedo. Tenerla así, entonces yo la quiero vender. La quiero vender porque... Porque se va a arruinar. Se va a arruinar, como no tengo la luz, pues no tengo... Que me visiten, que vengan aquí. Efraín, pero eso fue un regalo. Y aún así la piensa vender. Pues ya, ya lo que... Vengan a verla allí. Aquí vamos a arruinar. Como ella... Aquí vamos a arruinar. Aquí vamos a arruinar. Aquí vamos a arruinar. Gracias. 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 ¿Cuántos cubitos le echas? Un mes. Tris. Gracias. 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 Tenemos a Ruth que dice que va a bajar los espaguetis, porque ya están cocinados. ¡Gracias!